Frida no llores, Frida y sus flores México lindo te venera, tus horas viajan dando luz a un planeta Mala pasada del destino, la muerte vino y te llevo sin razón Pinta en mi vida, turbio son, Dios de pasión Frida, grita no llores, Frida como quieras, muéstranos todo tu color Frida, grita sus flores, Frida y sus flores Frida en mi vida, turbio son, Dios de pasión